Guerra de corredores, guerra de trenes, guerra de comunidades autónomas, las que conforman la alianza por el corredor mediterráneo contra aquellas otras que constituyen la alianza por el corredor atlántico. El pasado 27 de enero tenía lugar la cumbre que convocaba a los presidentes del noroeste español en Santiago de Compostela. Por Asturias, el presidente socialista Adrián Barbón. Por el Partido Popular, los presidentes de Galicia y Castilla y León, Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco. Los tres transmitían un mensaje claro al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a los presidentes de las comunidades autónomas del Mediterráneo y, sobre todo y particularmente, a su empresariado. No estarán dispuestos a que se aceleren las ejecuciones de las inversiones del corredor mediterráneo a costa e indetrimento de la ejecución de las inversiones del corredor atlántico. España se ha transformado. Ya no se divide en un eje horizontal que dividía la España industrial de la España rural, el norte del sur. Digamos que ese eje se ha trasladado unos grados y que empieza en Barcelona y termina en Algeciras. También podemos decir que esa España rural se concentra más hacia el interior que hacia la periferia y que hoy nuestro país tiene dos polos industriales, uno que mira hacia el Atlántico y otro que mira hacia el Mediterráneo. Y corresponde al gobierno de la nación, sea del signo que sea, intentar buscar una fórmula que cohesione territorial y económicamente a todas estas comunidades, a todos estos territorios, a esos dos grandes polos económicos. Si los empresarios del Mediterráneo convocaron aquella gran cumbre reclamando mayor celeridad al gobierno de Pedro Sánchez en la ejecución de sus inversiones es porque algo se está cociendo en la Comisión Europea en cuanto termine la guerra de Ucrania. Y es la creación de un corredor ferroviario que atraviese de norte a sur la Europa central y donde Ucrania tiene algo que decir, va a contar bastante. Esas obras, esos planes, esa nueva conexión ferroviaria puede afectar, puede reducir el trazado del corredor mediterráneo. Por eso, en gran medida, la cumbre de hace un mes y medio que tuvo lugar en Valencia exigía mayores inversiones, mayor celeridad en la ejecución de las obras del corredor. El corredor atlántico debe afrontar una serie de obstáculos. La primera de ellas es exigirle al gobierno de Pedro Sánchez que presente los proyectos de los trazados a la Unión Europea. Fue Javier Fernández, siendo presidente de la Comunidad Autónoma de Asturias, quien consiguió que el corredor atlántico se ampliara hacia la costa, incorporando aquella obra que decían que era faraónica y que hoy se presenta como una infraestructura de primer nivel y de primer interés para la Unión Europea, como fue la ampliación del museo. Sin la obra del museo, hoy Asturias estaría fuera de ese trazado, de esa ampliación del corredor atlántico. La inversión que está prevista para el corredor es de casi 8.000 millones de euros, 7.888. Multiplicará por 3 las toneladas de mercancías que se desplazan por ferrocarril al cabo del año. De 7 millones de toneladas a 20,4 millones de toneladas anuales. Se incrementará el Producto Interior Bruto del Noroeste, que es muchísimo menor al que concentra una comunidad autónoma como la catalana. Transformará la economía de todos los asturianos, de los gallegos y de los castellano-leoneses. Es sin lugar a dudas una de las áreas económicas y estratégicas más importantes para el futuro, no solo de los españoles, no solo de los gallegos y de los castellano-leoneses o de los asturianos, sino de la Unión Europea. Por lo tanto, es imprescindible que el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Industria, se coordinen, generen la suficiente certidumbre para que no pase lo que ha sucedido con la variante de pajares en Asturias. Más de 20 años sin que todavía se haya inaugurado. Como decíamos al principio, la economía española se ha transformado, sus comunicaciones también lo han hecho. De aquella vieja estructura radial que conformó la red ferroviaria española desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, hoy nos encontramos con la preponderancia de una red que tiene en cuenta a la periferia y que se convierte en un objetivo económicamente estratégico. Y si no, que se lo pregunten a Portugal, que entre sus prioridades está conectar Lisboa con Vigo antes que conectarse con la capital del reino. Más centrados en la periferia que nunca. Estaremos atentos.